El doctor Luis Vergés nos acompaña en el día de hoy para hablar de los temas de la salud mental, la violencia, la violencia política. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, bien, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Me alegro de verte. Un placer para nosotros tenerle aquí. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, anunciaste el tema y vamos a hablar de violencia política porque, si bien es cierto, no es la forma de violencia que nosotros tenemos, ni mucho menos la que predomina hoy día. Sí hemos tenido en el pasado ese tipo de violencia que ha marcado y pautado hasta la manera como nos seguimos relacionando muchos dominicanos y dominicanas. La violencia política, todas las formas de violencia se ejercen a partir de una premisa de poder, de ejercicio, de control sobre las demás personas y tienen ámbitos. El ámbito político, el ámbito familiar, el ámbito de género, el ámbito comunitario. Entonces, cuando hablamos de violencia política, tú te vas a dar cuenta que hay algunos países donde todavía se ejerce de una manera descarada y en otros de formas más sutiles. Por ejemplo, a través del uso del poder para beneficiarse patrimonialmente, que es lo que concretamente llamamos corrupción. Es una forma de violencia política porque se apoya en una posición política que se tiene desde el Estado. Igual hay otras formas que se apoyan en cercenar la voluntad de la población cuando meten preso a una persona por sus ideas, como está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, que en pleno proceso electoral, fíjate que ha habido cuatro candidatos a la presidencia que han sido apresados. Y solamente eso, doctor, le he enviado a cárceles donde ellos han denunciado que torturan a los detenidos. Es terrible. Eso es terrible lo que está pasando. Tú hablabas recientemente de ahora de lo que pasa en Venezuela, por ponerte otro de los casos. Pero lo más importante de esto, Severo, y tú diste en la diana, es como muchas veces la población participa como cómplice de estas cosas. Muchas veces normalizando ese tipo de violencia, justificando, está el típico, lo que nosotros llamamos el tumba volvismo, le dicen aquí en República Dominicana, al que ejercen los poderes. Y esa negación social y cultural que tenemos al momento de admitir y reconocer que esas cosas pasan. Entonces, todo eso abruma con un silencio cómplice. Y por eso muchos países todavía tienen este tipo de violencia, porque de alguna manera la población se hizo cómplice de esa situación. Bueno, y aquí, doctor, eso, aunque usted decía, bueno, en otros tiempos uno veía más violencia física, porque hay la violencia verbal, sin embargo, se expresa. Uno la siente, la percibe, como bien usted apunta, inclusive con cierta preeminencia en las redes sociales, porque hay políticos que no aguantan la más mínima crítica. Así es. Y buscan la manera de que, primero de intimidar, pero lo que es peor, de quitar espacios. Fíjate cómo muchos comunicadores se quedan sin espacios, porque los van acorralando hasta que llega un momento que no tienen ningún escenario donde poder expresar sus ideas y sus opiniones. Entonces, en el contexto de una democracia, ese tipo de ejercicio es una forma de violencia política inaceptable, indiscutiblemente. Doctor, una pregunta. Precisamente, los políticos, los congresistas, nuestros gobernantes, en estos tiempos, ¿qué se ha hecho para tratar de bajarle el tono a la violencia política? Mira, definitivamente yo creo que ellos directamente no han hecho mucho. Yo creo que quien más ha hecho es la población. Y algo que ha sido el gran aliado de la población en esto ha sido la visibilidad a través de los medios de comunicación, a manera de denuncia, de aquello que no se tolera. Y eso por un lado, y ya cuando vinieron los nuevos medios, que en este caso son las herramientas tecnológicas, las nuevas tecnologías, pues eso ha sido un gran aliado de lo que son los derechos civiles, de los derechos fundamentales de los ciudadanos a no ser violentados. Porque si a algo le teme una figura pública en el ejercicio político es a ser visibilizado en las cosas negativas que hace. Y esta es la mejor época para nosotros poder combatir desde la denuncia y la visibilización de esos hechos. Fíjate que tan pronto se arrima un político que intenta abusar de su posición, entonces ahí viene la población y visibiliza eso, y se levanta una opinión pública contraria a ese tipo de actuaciones. De manera que el verdadero mérito en eso, quien lo tiene es la población. Y eso lo decía Martin Luther King, a veces el problema no son los malos, sino que más mal es la población cuando se queda callada ante las cosas malas que hacen los malos. Bueno, doctor Luis Berges, gracias por estar con nosotros en el Anillo Familiar en el día de hoy con ese tema tan importante. Y ojalá que quienes llevan la rienda política hagan lo que tienen que hacer con el tema de la violencia. Ahí están los contactos en pantalla del doctor Luis Berges para cualquier tipo de orientación, de información que le pueda ser útil. ¡Gracias!